Arrancamos ya, 2 más 7. 9. 14 más 7. 24. Al agua. Por lo general, 14, para que de 24, tiene que ser más 10. Son las unidades, si se suma otra, ahí va cambiando. Momento de fina, que eres bosco. ¿Estamos bien? Cuánto material, ¿no? Cuánto material. Mandamos un abrazo a los muchachos de Bendita, porque yo lo miro siempre de Bendita y digo, hoy van a poner, hoy van a poner. ¿Está lista? No, dale. ¿No? Sí. No está lista. Bueno, le vamos a dar un segundo más. ¿Estamos? Está de reír. Arranca. 6 más 70. 76. 33 más 3. ¿Cómo? 33 más 3. Ah, 36. 5 por 2. 8. ¡Ay! ¡Al agua! ¡Ay, no, pará, pará, pará! ¡Al agua, señorita, por favor! Pará, pará. Yo voy al agua, pero me equivoqué fuerte, 10. Esa la sabía yo, ¿eh? Sí, claro. Mi hija también la sabe y tiene 6 años. Che, no me hago quiato tan orgulloso de que sabe 5 por 2. Pasa que quiero salir en Bendita con Beto Cacela. Sí, sí, ya sé. Sabemos quién conduce Bendita. 14 respuestas para el equipo rojo, 6 para el equipo verde hasta ahora. ¡Ay, ay, ay! Ya está preparando Mario, Mario Candia, está preparando la locución. Los burros de combate. Bueno, ¿estamos? Arrancamos. 4 más 42. 46. 31 menos 2. 29. 23 más 24. 35. ¡Al agua! 20. Más 20 no puede dar nunca, 30, señor. ¡Al agua, señor, por favor! ¿Esa la escuché mal, perdón? Sí, la escuché mal. Claro, el problema soy yo que no hablo claro. Era 23 más 24 y daba 47. 16 respuestas para el equipo rojo, 6 para el equipo verde. Está bien. Parte de la gracia de este juego es que la presión por no caerte y todo te lleva a caerte. No es que sean burros, es eso. ¿Estamos, Julián? Dale. Bueno, divisiones entran. Ahora te quiero ver, mascarita. Arrancamos. 6 dividido 2. 3. 2 más 5. 7. 8 por 8. 48. ¡Al agua! ¡Ah! 8 por 8 es 64, señores. 8 por 8 es 64. Como en la memoria de la vieja Comodoro 64. Estamos, Claudia. Viene bien el equipo rojo, vienen mejores. 16 respuestas, señor. Lleva el equipo rojo contra 8, correctas del equipo verde. Y eso que Claudia está jugando es con obstáculos, que sería okiato en este caso. Bueno, arrancamos con la cuenta. Y decimos, 12 por 3. Eh, 36. 26 menos 9. Eh, 18. ¡Al agua! Es 17, señores. Y ahí cae, Claudia. Momento de Delfina. Jerez Bosco. ¿Qué escuela fue, Delfina, en Arrecifes? ¿Qué escuela era? No, no lo voy a quemar, pobrecita. ¿Era escuela o era en el campo directamente, en un establo? Y vio que en el interior es distinto. Es como que uno siente que es inteligente, pero viene acá y no es tan inteligente. No es cierto, no es cierto. La gente que nos ve en todo el país, le mandamos un gran abrazo. Pero yo solo quiero saber si era escuela rural o no. No era escuela rural. Che, no, pará. Yo tengo calle de tierra, no es calle de... ¿Qué tiene que ver en esa escuela? O sea, calle Asfaltá. No es calle de tierra. No piensen que estoy viviendo en el campo, ¿sabes? Pero sería un orgullo vivir en el campo. Le mandamos un gran abrazo a toda la gente que nos mira en el campo. Arrancamos entonces. 8 más 7. 15. 99 menos 11. 79. ¡Al agua! Fue ese momento. Chicos, háganme acordar que si les tengo que dar, mis finanzas no se darían ninguno de ellos, por favor. Por suerte no son contadores, ¿no? Bueno, era 88. 99 menos 11 era 88. Quiero aclarar que lo mío es el baile, como se vio recién. Sí, se ve, se nota. Lo del baile y los pantaloncitos cortos. Parecía Paolo Rossi, pero el de los Andes. Bueno, vamos. Señor, le cuento que al equipo rojo le queda solo responder una pregunta. Una pregunta para ganar el juego. ¿Es así, jefe? Para ganar el juego, una pregunta. Hermosa presión. Así es. Bueno, perfecto. ¿Arrancamos? Dale. ¿Estás listo? Sí. 8 menos 3. 6. Al agua. Al río de la plata habría que tirarlo en el agua. 8 menos 3 es 5. Por favor, si Adrián Paenza estás viendo esto, me gustaría que no. Mañana yo te voy a presentar en un acto, en un homenaje que te van a hacer. No me bajes. Te lo pido, por favor. Estás llamando al servicio de emergencias del señor Paenza. Estás llamando a Paenza y decís, se confundieron. ¿Estás seguro que era ese? Bueno, le van a hacer un homenaje a Paenza, que fue elegido el divulgador matemático mejor de todo el mundo. Un crack. Amigo, eran 10 y vamos a hacer las 10, ¿eh? Las que quedan. Vamos a hacer las 10 que quedan. Dale, dale. Porque no ganó. Tenía un match point que no lo ganó. A ver si se puede poner a tiro. ¿Arrancamos? Sí. 54 menos 43. 9. Al agua. Es una cosa, se agarra la cabeza la gente acá. 54 menos 43, era 11. Momento de Claudia Ciardone. Match point nuevamente. ¿Estamos? Estamos. Vamos a hacer todas. Vamos a hacer todas. Aunque ganemos. Aunque ganemos. Vamos a hacer todas porque a la gente le encanta. Dice, pero dice, qué bien. Chicos, si son difíciles, las tablas por un dígito estamos haciendo. Por favor, arrancamos. ¿Escuela de Claudia Ciardone? ¿Qué escuela fue, Claudia? Instituto Libertad. ¿De dónde? De Villa Bosch. De Villa Bosch, perfecto. Por Dios. Perdón. No, no, está muy bien. Deben estar muy contentos. Arrancamos. 2 por 7. 14. 4 por 5. 25. Al agua. Vamos, ganamos, ganamos. Delfina, Jerez Bosco. ¿Cuánta maldad? Ay, ay, ay. Había un programa que se llamaba Sabés más que un chico de quinto grado. Pero estas eran las preguntas que ellos no contestaban. ¿Estamos? Vamos, dale. ¿Cuánta maldad en un cuerpo tan pequeño? Ya ganaron. Sos malo, ¿eh? Mi cuerpo, si algo no es, es pequeño. Les digo, igual agradezco el piropo. Y aprovecha esta oportunidad, señorita, para aprender un poco más. Jefe, ganaron, no, todavía no ganaron, ¿verdad? No, señor. Todavía no ganaron, no hay chance. Delfina, Jerez Bosco, te pregunto. 13 menos 9. 4. 22 menos 5. Ay, ay, me asusté, perdón. ¿Cómo? Pará, me asusté. 22 menos 5. 6. Al agua. 22 menos 5. Y la respuesta fue 6. Quédese un ratito ahí abajo, señorita. 22 menos 5. Y la respuesta fue 6. Quiero saber, ganamos ya, ¿no? No. Yo quiero ser contador de ustedes porque es tan fácil dibujarles los números, muchachos. No, no, pero quiero saber si ganamos para estar más tranquilos. No, no ganaron todavía. ¿Cómo no, Dani? No. No, arranco entonces y pregunto. 22 menos 5. 18. Esa ya la había dicho, así que no te caigas. Te voy a dar una más de changüí. Era 17, de todos modos. Pero ya la había dicho. Por 1, claro. La matemática tampoco tiene que ser tan exacta, ¿no? Casi. 23 más 8. 31. 17 por 2. 34. 34. 34. 4 por 6. 24. 7 por 9. 7. Al agua. 7 por 9 no vale esta, pero 7 por 9. ¿Cómo? No vale esta, no es por un punto después del orgullo. 7 por 9. 63. Perfecto. Vamos. Esta sí vale. Y es la última pregunta que tengo y dice, 11 menos 8. 3. Correcto. Y entonces, jefe, el escrutinio final dice... Dice que el equipo rojo contestó 21 respuestas correctas contra 10. Conologist. Alguna. De esta. De esta. De esta.